Gracias por seguir con nosotros en Congreso TV, la señal de la pluralidad. Aquí va la información más importante generada en México y el mundo. Yo soy Feli Carnaya, acompáñeme. La diputada Marta Ávila Ventura, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, llevó a cabo el foro Maternidades Elegidas a fin de reflexionar sobre la elección de ser madres y cómo esto se está reconceptualizando. Dijo que hablar de las maternidades elegidas es reivindicar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, pero también de la corresponsabilidad de los cuidados de la familia y de la casa para poder desarrollarse profesionalmente, sin dejar de lado el derecho a la salud reproductiva. En colaboración con la Fundación Mary Stops, el foro busca aportar al debate para instrumentar y diseñar políticas públicas que atiendan el problema del cuidado desde un punto de vista social compartido entre mujeres, hombres, familias, sociedad y Estado. Con ello, se pretende que las mujeres dejen de ser únicas, responsables y puedan tener un desarrollo personal pleno. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó la ratificación de Andrés Ángel Aguilera Martínez como magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Esto tras reunirse hace pocos días con las y los diputados para desahogar el proceso. En su quinta sesión ordinaria, la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México aprobó un acuerdo por el cual se emiten las bases de la convocatoria del primer parlamento de las personas jóvenes de la Ciudad de México. La convocatoria estará abierta a partir de este martes 10 de mayo y hasta el próximo jueves 19. El 27 de mayo se publicará la lista de aspirantes seleccionados y el Parlamento será instalado el martes 5 de junio. Las personas originarias de la Ciudad de México, con una residencia mínima de seis meses entre los 12 y 29 años, que tengan interés en las problemáticas sociales y políticas de la ciudad y en el territorio nacional, y cuenten con el tiempo para asistir de manera presencial a todas las actividades relativas al primer parlamento de las personas jóvenes de la segunda legislatura, deberán enviar un video de dos minutos máximo para exponer los motivos e interés en participar en el primer parlamento de las personas jóvenes al correo juventud arroba congresocdmx.gov.mx El Congreso de la Ciudad de México entregó a través del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, reconocimientos por su tarea a las y los 66 encargados de los módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas. La diputada Valeria Cruz Flores, presidenta del Comité, hizo ver que los módulos son el primer contacto entre la gente y sus representantes populares, ya que a través de ellos se da acompañamiento a las demandas de las personas. Acudieron al evento las diputadas Mónica Fernández César y Ana Villagrán Villasana. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció el inicio de un proceso de licitación para la compra de 100 rolebuses y 170 autobuses para la red de transporte de pasajeros y anticipó que en unos 45 días podría concretarse la asignación. Dijo que entre 2019 y 2022 se han invertido 2.266 millones de pesos para que la ciudad cuente con 400 267 unidades nuevas de RTP y 2.478 millones de pesos para sumar 293 unidades nuevas de trolebuses, todo esto en apoyo a la economía popular. A su vez, el titular de la Secretaría de Movilidad, Andrés Lachuz, dio a conocer que este lunes 9 de mayo comienzan a operar ocho rolebuses nuevos que se incorporan a la ruta que va del Rosario a Chapultepec. Sheinbaum dio a conocer que se hará público el tercer y último informe de la empresa noruega DNB sobre el colapso de la línea 12 del metro, según el cual hubo fallas de mantenimiento. La gobernante dijo que las bitácoras del mantenimiento que brindó su administración a la línea 12 son públicas, por lo que harán público también dicho documento, pero con las observaciones de la administración local. Sheinbaum confirmó además que el próximo 5 de junio, Día del Medio Ambiente, una especie de agüehuete será sembrado en la glorieta que por más de 100 años se albergó a la extinta palma en la avenida Paseo de la Reforma. La decisión del reemplazo de la palma afectada por hongos y bacterias fue tomada con base en la consulta ciudadana, dijo. En conferencia de prensa, Sheinbaum dijo que está por evaluarse el cambio de nombre del lugar debido a que se trata de una zona patrimonial. Por lo pronto, dijo, seguirá con el mismo nombre. La inflación anual en abril resultó ligeramente menor a la registrada en la primera quincena, pero se mantiene entre las más altas en 21 años ante el aumento de precios de frutas y verduras. Alimentos procesados, servicios turísticos y gas natural revelaron datos que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró en abril una variación de 0.54% respecto a marzo, la tasa mensual más baja desde diciembre del año pasado. Así, la inflación general anual fue de 7.68%, una tasa ligeramente inferior al 7.72%, reportado en la primera quincena de abril, pero superior al 7.45% alcanzado al cierre de marzo. Gracias por ver el video.